Patricia Bullrich, la única con los ovarios bien puestos que se anima a plantarle bandera al palomita de sombrilla a la reta. A mí me resulta mucho mejor poder trabajar con mi ley que tener que ir a negociar con gobernadores peronistas que te agarran la billetera. Pregunta o comentario, me gusta o no me gusta, cambialo. ¿Estás bien? ¿Te la bancás? Yo tengo acá. ¿Cómo no me voy a bancar? Ya sé, pero bueno, yo tengo acá. ¿Me voy a bancar un país? ¿No me voy a bancar un Twitter? No, pará, en un ratito, en un ratito. Yo voy poniendo Patricia, en más realidad, acá, entonces van a aparecer ahí atrás, en un ratito. Bueno, pregúntale, dale, pregúntale. Vos hablabas de acelerar a fondo, hoy lanzó su candidatura a Presidenta Carrió, está la reta, estás vos, puede estar Macri, hay como 10 candidatos. ¿Cómo se van a poner de acuerdo más allá de una paso? ¿Sentís que te amenazan, digamos, tus competidores del espacio? No, no, porque, a ver, nosotros tenemos una casa común que es Juntos por el Cambio, tenemos un programa común que el otro día lo estuvimos repasando bastante a fondo. En la reunión de la semana pasada. En la reunión de la semana pasada de Todos Juntos por el Cambio. Estamos trabajando para que en todas las provincias haya orden político. No puede haber un candidato, puede haber Paso, en muchas las anularon. Y yo creo que cada vez, Juntos por el Cambio, tiene más en claro que el cambio tiene que ser un cambio muy desafiante. Y que nos tenemos que animar, además, frente a esta situación que estamos viviendo, como nunca, a ir a un cambio de fondo. Pero vos, ¿cuántos candidatos pensás que van a llegar a las Paso? O sea, cuando haya que ir a votar, si no, va a ser una boleta así de grande, de Juntos por el Cambio. Va a ser un múltiple. No, porque viste que todavía no hay boleta única, así que van a ser boletitas. Ah, tenés razón, boletitas. Pero, la verdad es que serán los que consideran, yo considero que voy a estar ahí porque tengo un proyecto, un compromiso, un desafío y un coraje para llevar adelante los cambios que hay que llevar. Perdón, ¿Macri te dijo que no va a ser candidato en Gumelén? No, Macri me dijo lo que dice siempre, ¿no? Hoy le feliz cumple, Mauricio. Macri me dice lo que dice siempre. Yo todavía no me anoté. Eso es lo que dice siempre. Todavía. Yo no le pregunto más porque no tiene sentido preguntar algo que la respuesta va a ser lo mismo. A mí me había llegado que tal vez te había dicho que no, pero bueno, podés decir que no te dijo eso. No te dijo que no. No te dijo que no. No te dijo que no. Mira, no sé, yo creo que a esta altura no es un problema de pertenencia política, sino de cuál es la acción dentro de Juntos por el Cambio que cada uno de los candidatos propone para sacar una crisis que va a ser terrible. Porque ya nosotros estamos describiendo la bola de nieve que se está construyendo en la economía argentina. Esta mentira de masa de que iba a bajar la inflación. Este mes la inflación va a ser altísima. Vengo de comprar, vos que tenés hijos chiquitos. ¿Qué compraste? No me hagas pañales. Vengo de comprar hijos chiquitos. Vos que tenés hijos chiquitos. Sí, tengo uno de seis y uno de tres. Bueno, vengo de comprar los útiles a mis nietos. No, es la muerte. No, no, no. Un riñón. Claro, yo voy a la casa, los veo siempre los miércoles y entonces me dicen, bueno, ¿nos llevas a comprar los útiles? No, error, error. No, 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 error. Te bolsitearon de una manera. Tenés que ir sin los chicos. Es una... No, no, pero le compré estrictamente lo que había que comprarle. Ah, porque te empiezan a pedir la de Messi, la cartuchera. No, no, le compré estrictamente alguna cosita, digamos, siempre como abuela. Pero digo, me impresioné. Hoy hablamos con el presidente de la Cámara de Útiles. Me impresioné. Está reíble, está reíble. Está reíble. Y además desesperados porque tienen la mitad de las cosas. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Un cuaderno, una cartuchera? No, todo, todo, todo. Una carpeta vale dos mil pesos. Una cosa increíble. Además, ahí ves la inflación anual completa. Total, porque claro, porque yo había ido el año pasado... Dale que lo manejo mal esto. Bueno, Jonathan Arioli, lo pones ahí atrás. Si usted fuera, usted te dice, si usted fuera presidente, ¿qué cargo le ofrecería a Macri y cuál le ofrecería a mi ley? Hashtag Patricia, estoy leyendo en vivo, ¿eh? Sí, sí, fuerte. Bueno, en primer lugar me parece que Macri tiene un cargo de por vida, ¿no? Que para nosotros es siempre... Es que se le pasa. No, nuestro presidente, el presidente. Mucho así, ¿eh? Y fíjense ustedes que todos los que han sido presidentes y que luego fueron por ahí senadores, terminaron renunciando, ¿no? Acá y en otros países, Sanguinetti, Alfonsín. Entonces, yo creo que el presidente ya tiene un cargo de por sí. Es decir, luego es... Pero tú estarías que sea embajador en un gobierno tuyo, por ejemplo. No, me parece que el presidente es embajador... De por sí. De por sí, por supuesto, absolutamente. Hay mucha pregunta por mi ley, un montón, un montón. ¿Vas a hacer una alianza con Javier Milley? Pregunta Diego Clarke, por ejemplo. Juntos por el Cambio no va a hacer una alianza con Milley porque Milley se presenta por su lado y nosotros por el nuestro. Ahora, una vez que estemos en el gobierno, una vez que lleguemos al gobierno, si a mí me toca llegar al gobierno, todo el pensamiento... Es decir, a mí me resulta mucho mejor poder trabajar con Milley que tener que ir a negociar con gobernadores peronistas que te agarran la billetera. Es increíble. Mirá este, Luna. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Pero Patricia gana una interna con todos, incluyendo a los liberales. Así desaparecen, bueno, desaparecen no me gusta, pero bueno, así le ganan a los K. Sería, ¿no? Pero por ejemplo... Eso no depende de nosotros, digamos. Depende de Milley. Claro, no depende, es decir, la unidad hoy, hoy hay un espacio mayoritario que junto por el cambio está Milley. Milley ya ha dicho lo que va a hacer, así que insistir sobre algo que no va a pasar... Y suponete si vos ganaras las elecciones, ¿él podría ser Milley tu ministro de Economía? ¿Te gustaría que comande la economía este país? Yo no quisiera hablar de cargos porque me parece que hay un equipo conmigo trabajando muy fuerte. No quisiera hablar de cargos, pero sí quisiera decir que para nosotros sería importante tener un acuerdo político porque quizás Milley tiene 10 o 12 diputados de pensamiento liberal que pueden votar los paquetes de leyes de reforma que nosotros llevemos adelante y Milley puede ser... Harías un acuerdo con él. Sigo, sigo. Sigo, sigo.